La celebración de los 90 años de Mickey Mouse y aquí en México hubo una gran fiesta anoche. Vamos a ver qué fue lo que pasó. El Fronton México sirvió de marco perfecto para dar continuidad al festejo del cumpleaños 90 de Mickey Mouse en México. Durante la celebración, la actriz Carol Sevilla, acompañada de María Chenton o Las Mañanitas, al carismático ratón. Por la alfombra roja de este evento desfilaron varias celebridades quienes resaltaron la importancia que ha tenido Mickey Mouse en sus vidas. Era para mí imprescindible estar en este festejo. Estoy feliz de estar aquí, sobre todo por mucho que yo le debo a Mickey Mouse. Ha sido mi jefe también en algunos años y bueno, lo que Mickey significa para la infancia de todos nosotros pues es muchísimo. Uy, un cambio muy grande en mi vida. Aparte también yo desde muy chiquitita lo veo y para mí es un personaje que es increíble. Es el mejor, me ha hecho reír, pero ya ser parte de la familia es otra cosa totalmente diferente. Me ha cambiado mi vida totalmente. Significa muchos momentos, recuerdos, emociones, siempre la ilusión de ir a conocer a Mickey a Disney. Es una ilusión de cualquier niño. Yo la pude cumplir cerca de los seis años. Eso mi papá nos llevó y era toda una aventura, ¿no? El llegar, todo lo que trae de emoción y ahora que lo vivo con mis hijos es muy emotivo. Mickey es el personaje icónico de Disney, ¿no? Y él partió, él abrió las puertas para que pasemos una vida mejor, para que pasemos una vida más llena de gozo, para que a las generaciones de infantes o bebés les demos alegría, les demos momentos de que el mundo está padre, que el mundo sí puede ser color de rosa. Yo, cada vez que llego a Disney y veo a Mickey y a todos, se me salen las lágrimas de la emoción porque tuve la oportunidad de ir un par de ocasiones de niña y fue tan impactante que cuando regresé, ya siendo un adulto, bueno, ya tenía 20 años, 22, cuando regresé, muchos años después, fue tan emocionante porque sí marcó mi vida. Para Blabla Show, Emanuel irá a la Hobbies.